Elsa luce adorable con este efecto. Es muy linda la abuelita Elsa. Shrek a simple vista se parece al vago de la colonia. ¿Qué onda perros? Así me dijo mi crush cuando me vio. Y yo quería que me dijera... Hola, mi amor. Hola amigas y amigos, mi nombre es Yeli. En este nuevo y alocado video vamos a ver cómo lucirían ciertos personajes si cambiaran de género y de edad. Algunos de sus personajes son Adrian Agreste, Elsa, Shrek y otros más. Para llevar a cabo este experimento utilizaremos la app llamada FaceApp. Así es, vamos a arriesgarnos a que nos roben nuestra información. Así que, Panchito el Taquero, si estás mirando este video dale me gusta, suscríbete y envíame un dinerito al enlace de donación de Paypal que estará en la descripción de este video. Como iba diciendo, Panchito, si se filtra en el internet tu paquetazo, yo no lo hice. Fue FaceApp. Las personas que comentan en qué serie o película podemos escuchar esta voz aparecerán en nuestro próximo video. Al final estarán los comentarios del anterior video. Un momento. Primero, tenemos que terminar de disponer bien las cosas. Es que yo dispongo de mucha hambre. Comencemos con Moana. Primero vamos a probar con el filtro de edad, el cual te hace lucir joven o de edad avanzada. En esta ocasión aplicaremos el filtro de edad avanzada. Dicho filtro tiene dos opciones. Uno te hace lucir aproximadamente de 50 a 55 años. La otra opción hace lucirte como de unos 60 años. Vamos a aplicar la primera opción. ¡Joder! No cambió casi nada. El cabello es un poquito blanco y el rostro tiene algunas arrugas, las cuales casi ni se alcanzan a ver. Ahora probemos con el segundo filtro. Sigue mirándose más o menos igual que el filtro anterior. Solo hubo muy pocos cambios. El cabello es un tantito más canoso y el rostro tiene unas cuantas arrugas más. No sé si es Moana una anti-envejecimiento o es esta app que no sirve. Ya miramos cómo se vería con más años. Ahora vamos a descubrir cómo luciría si fuera un chico. Este filtro también cuenta con dos opciones. La primera hace lucir como un chico con un poco de barba, aunque a veces no se alcanza a ver. La segunda opción solo te agrega un tanto más de barba. Chequemos con la primera. ¡Fruta, mamá! Se mira totalmente diferente. El cabello es corto, el rostro no cambia nada, sigue teniendo el mismo tamaño y forma. Lo único que hizo el gran cambio fue el corte de cabello. Pasemos a la segunda opción. Solo le agregó barba, el resto permanece igual. Si miramos las dos imágenes de chicos verás que no hay cambio. De hecho, la foto sin barba lo hace parecerse un tantito al farsante de Ozuna. El otro personaje será Rapunzel. Aplicamos el filtro cambio de género, primera opción. ¡Perripa, madre! Se mira mejor de chico que de chica. El estilo del cabello le va bien junto con la barba. Con esta imagen nos muestra que no es rubia natural, sino que es un tinte. Las raíces del cabello son de color negro. ¡Qué p*** decepción tan grande! ¡Tanto que la tenía en un altar junto a la abuela Coco y de San Antonio! Este último es para que me dé un odio este año. ¡Madre! ¡Ya no se puede confiar en nadie! Aunque se mira increíble a Rapunzel, tiene algunos errores, como la ceja, que está un tanto deforme. El cuello aumentó el grosor. El sistema no lo hizo bien porque en este lado está deforme. Algo que me sorprendió fueron las orejas. En ninguna escena de la película vemos completamente las orejas. No más alcanzamos a ver pequeñas partes por el cabello. Un ejemplo de esto es la imagen que están mirando. Esta aplicación le colocó orejas que se ven que son realmente parte de ella y no un tonto filtro de una app del móvil. Le toca el turno a Adrian Agreste. Para este experimento usaremos esta imagen. El primer filtro será cambio de género, opción 2. Con este filtro no cambia mucho, únicamente cambian tres cosas. Una de estas es el cabello. Le hace un rarísimo corte de cabello. El cabrón sistema desgració el hermoso cabello de Adrian. El segundo es que le cambió el color del cutis. Ahora es... Pálido. ¡Vale fruta! Aparte que le desgració el cabello, le contagió una infección que le hizo cambiar el color. Este último es la forma del rostro. Le modificó el diseño para que tuviera la apariencia de una chica. La primera opción solo le coloca barba. Ahora sí, vamos con la mera mera. O sea, Ladybug. ¿Qué? ¿Por qué el sistema no quiere reconocerla? Estoy intentando con distintas imágenes y ninguna la reconoce. ¿Acaso esta aplicación pedora me está queriendo decir que Marinette no existe? Pues, ¿qué refrutísima papá te sucede? Mejor insultame o dime que mi crush nunca me va a amar. O aún mejor hazme un chisme sobre mí diciendo que para conquistar a mi crush habla tu mamá, Enfrente de él, pero no me digas que Marinette no existe. Estuvimos checando con otras imágenes de Marinette y no fueron reconocidas, así que pasemos con el otro personaje. Pero antes, suscríbete y activa las notificaciones. Dale me gusta al video. Si ese video tiene muchos me gusta, vamos a hacer la segunda parte. Con ella vamos a probar el filtro de género, primera opción. ¡A su frutísima papá! No sé si es por la barba, pero a primera vista me hace recordar a Jack Frost. Como hemos visto en anteriores imágenes, este filtro suele cambiar el diseño del rostro. No obstante, con Elsa no sucedió eso. Únicamente las mejillas se miran grandes. Quiero pensar que este efecto lo da la barba. El cabello tuvo un pequeño recorte, justo por las orejas. Dado esto, ya podemos ver mejor sus orejas. También el tinte del cabello cambió a completamente blanco. El color del cabello sí es natural. No como alguien que conozco. ¿Verdad, Rapunzel? Vamos a la segunda opción. Aquí solo le coloca más barba. Aún así, no cambia de apariencia con la primera opción. Solo hace que se mire más atractivo el cabrón. Seguimos con el filtro de edad, pero cambiamos de imagen. La imagen de la derecha es la primera opción y la de la izquierda es la segunda opción. La primera opción tiene cambios impresionantes. Cerca de la boca tiene algunas arrugas, al igual en la mejilla. Elsa luce adorable con este efecto. Es muy linda la abuelita Elsa. La segunda opción también luce adorable. Ahora cuenta con más arrugas, pero son pequeñas y no se alcanzan a mirar tanto. De seguro que en lugar de cantar, libre soy o mucho más allá, canta, prepárame un café calientito porque tengo frío. Con ello usaremos la versión humana y la versión ogro. Vamos primero con la versión humana de Fiona. Le aplicaremos primero el filtro de chico, primera opción. Con este filtro Fiona perdió su apariencia de una distinguida dama mamá y se convirtió en un chico. Luce muy bien con este filtro. Incluso se llega a ver un poquito de barba. Una cosa que destaca más de la imagen es el peinado. Que alguien me diga dónde se lo cortó para no ir ahí. Ya, en serio. Me ha encantado el peinado. El copete tiene la forma como la de un corazón. La segunda opción no contiene grandes cambios. Pasemos con Shrek. Con él vamos a probar la primera opción del filtro cambio de género y se utilizará la imagen de cuando era humano. Banda, no me lo van a creer. Pero este cabrón... ¿Se parece a la dueña que vende a Boone? ¿A quién le debo dinero? Ahora tiene cabello un tanto largo. O si nos pasamos a Photoshop para comparar la imagen original con la de Face Up, veremos que conserva la misma forma. Shrek Human es el ejemplo perfecto de aquella persona que tan solo con un peinado diferente puede llegar a cambiar mucho. La segunda opción no más le pone cabello largo. Con esta opción le cambia un tanto más la apariencia de la primera opción. Probemos el filtro de edad, primera opción. A simple vista se parece al vago de la colonia. Se mira totalmente diferente. Ahora tiene barba canosa. Hasta tiene algo de arrugas. En la segunda opción se mira aún más anciano y tiene más arrugas. Cambiemos a Shrek de ogro. Apliquemos el filtro cambio de género, segunda opción. Se mira muy gracioso Shrek con cabello largo. Lo que no me gustó es que el sistema de reconocimiento no pudo reconocer bien el rostro y no le colocó cabello arriba. Por mi parte, me encanta cómo se mira. Ahora toca el filtro de edad. Vamos con la primera opción. ¡Joder! Su barba blanca lo hace parecer al motero de mi vecino. Este filtro hace cambios grandes como la gran barba que tiene, tipo vago. Algo curioso es el color de la barba. Es un poquito verde con blanco. En la segunda opción solo le quita la barba. Como esta vez no tiene barba, se puede mirar mejor el rostro. Lo que me llama la atención es el color del cutis. Se parece una pera cuando la dejas en el refrigerador. Esto fue todo por mi parte. Les mando saludos y abrazos a todas las personas que respondieron la pregunta del video anterior. Soy Jelly y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!